Saludos amigos, gracias una vez más por acompañarme, ya estamos en América al Día, un nuevo día, nuevas bendiciones. Bueno señores, hoy estamos iniciando muchas cosas, Nueva York, elecciones, que a propósito con esta panorámica vamos a iniciar hoy. Quisimos hacer este trabajo especial porque ustedes saben, realmente todo aquel que vive en la ciudad de Nueva York, todo aquel que vive, mejor dicho, en todo el estado de Nueva York, debe de estar enterado y debe de saber elegir a todos los que allí compiten, como el alcalde, como los concejales y así sucesivamente. Son elecciones generales, yo quise pasar esta panorámica para que ustedes estén enterados de las elecciones 2021 en Nueva York. Las elecciones generales de la ciudad de Nueva York son este 2 de noviembre y todos los neoyorquinos elegibles para votar están llamados a elegir sus nuevas autoridades, tomando en cuenta la importancia de saber elegir, porque los nuevos oficiales electos serán los que dirigirán la ciudad durante los próximos cuatro años. Los neoyorquinos elegirán a su alcalde, concejales y muchos otros cargos locales. La realidad es que los electores, principalmente adultos mayores de 50 años, tienen la esperanza puesta en que las nuevas autoridades ayudarán a crear una ciudad más próspera y grandiosa. Hay que decir que el lema principal entre los diferentes candidatos está enfocado en la recuperación de dicho estado después de la pandemia de la COVID-19. Dicen los neoyorquinos que los nuevos elegidos en las urnas tendrán la experiencia y el compromiso necesario para hacer brillar a Nueva York nuevamente, pero también para enfrentar desafíos. La realidad es que los votantes de Nueva York se asegurarán de que los candidatos a cargos locales, reiteramos, que van desde la alcaldía hasta el consejo municipal, se comprometan a hacer de la ciudad de Nueva York un lugar más amigable con los adultos mayores, de modo que las personas puedan envejecer de forma segura, asequible y feliz en la ciudad, pero también con los niños y los jóvenes, para que cuenten con mejor educación y aseguren para todos seguridad ciudadana, mejores condiciones de salud y vivienda digna. Aracelis Carvajal les informó. Les reiteramos, son elecciones generales, todo está dicho ahí en ese reportaje, sepa elegir a la hora de usted elegir a una de esas autoridades, concejal, alcalde, contralor, lo que usted vaya a elegir, usted debe de estar consciente de lo que está haciendo, porque recuerde, señores, son cuatro años con esas nuevas autoridades que van a estar ahí para sus demandas, así es que gane el mejor, reitero, sepa elegir, ojo, y además usted debe de conocer de las propuestas de cada quien, por eso son los debates, así mismo es. Nos vamos a nuestra primera pausa, cuando retornemos, les tenemos más informaciones en América al Día. He sido maestra por 23 años. El año pasado fue muy duro para mis estudiantes y sus familias. Cuando Eric Adams sea alcalde, sé que las cosas van a mejorar. Eric tiene un plan para luchar contra el COVID y hacer que estemos mejor preparados. Eric va a invertir en educación temprana y mejores escuelas para nuestros niños. Eric Adams va a construir una mejor ciudad y más segura para todos. Todos a votar, elecciones tempranas, comenzando el 23. Las elecciones generales serán el martes 2 de noviembre. Mira tú, que estás chateando en el celular. Venga, vacunate. Yo me puse mis dos vacunas, porque las tres vienen y si vienen tres o vienen cinco, vienen diez, yo me las pongo. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es bien para todos. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora te toca a ti. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, mostró preocupación por la crisis de Haití, donde varias personas, incluyendo dominicanos, se encuentran secuestradas. En otro orden, la Cámara de Diputados escogió a Marielena Vázquez Taveras, en pro competencia de una terna de cinco candidatos, enviada por el presidente de la República. Al conmemorarse el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, realizó un acto para cerrar la campaña que busca concientizar las mujeres sobre el chequeo a tiempo para prevenir el mal. Cerca de 30 comisiones trabajaron esta semana en el conocimiento de diversos proyectos, incluyendo la de Medio Ambiente, que se trasladó a La Vega para analizar temas relacionados a la contaminación ambiental. La Cámara de Diputados de la República Dominicana El cuidado de los tuyos es lo nuestro. En UltraCare Family Wellness Home Care Service, tenemos un equipo con más de 20 años de experiencia en servicio de Home Attendant, disponible en los cinco condados de Nueva York. Hablamos su idioma, le acompañamos y le ayudamos en su día a día. Somos el soporte que necesitan tú y los tuyos. Atendemos sus necesidades como servicio privado o Medicaid. Si aún no lo tiene, te ayudamos a conseguirlo. UltraCare Family Wellness Home Care Service, el cuidado real de tus seres queridos. Llama ahora. Hablamos tu idioma. 718-766-9317 Doctor Carlos de los Santos, implantólogo dental. Tu sonrisa es tu mejor abrazo. Llama ahora. 809-802-4846 Doctor Carlos de los Santos, implantólogo dental. Haga su cita ya. Sonría seguro. Recuerde que su sonrisa es su mejor abrazo. 809-802-4846 Doctor Carlos de los Santos, República Dominicana. Señores, los dominicanos tiraron la casa por la ventana. Festejaron el día de Halloween, pero al estilo dominicano. Nomás sazón al festejo con merengue, con bachata, con salsa. Sin dejar atrás la tradición de los disfraces. De todos, señores. De todos los festejos. Esos dulcitos que yo a mí me encantan. De verdad que sí. Y en ese festejo me la bufié. Comiendo dulce, pero sobre todo compartiendo con todos esos hombres y mujeres que hicieron posible una actividad tan importante, en un día tan importante para todos los estadounidenses y de muchos países también en el mundo que celebran Halloween. Tenemos esta panorámica. La noche de brujas se celebra cada 31 de octubre. La fiesta se realiza en distintos rincones del mundo. Y los dominicanos, dirigentes y simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno llenaron la casa con vistosos disfraces, quienes fueron los protagonistas de la noche más oscura del año. Día de muertos en Estados Unidos, que es parte de la cultura norteamericana. Celebramos más que la muerte, celebramos la vida. Porque nosotros dominicanos lo que hacemos es darle vida, darle esa chispa, esa energía que necesita la sociedad y la comunidad. O sea, estamos celebrando la vida. Un año más, un día más, un segundo más, un minuto más. Celebramos la vida. Estamos celebrando este hermoso día, que es una cultura norteamericana. Para nosotros los latinos también la acogemos porque vivimos aquí en Estados Unidos. Es una celebración. Nosotros lo que perseguimos es la unidad. La unidad del dominicano de la diáspora. La unidad del dominicano trabajador. Del dominicano que necesita esa mano amiga. Los más comunes exponentes, entre los cuales caramelos, calabazas, fantasmas de brujas, casas del terror y otros, se dejaron sentir entre los dominicanos que se unen a la tradición, dejando atrás la política partidaria y dejando fluir la cultura, principalmente estadounidense, pero al estilo dominicano. Este cuento para mí es como un cuento familiar. Y para reunir a los amigos aquí también. Y así estrechamos más las amitas y compartimos un trago, una cena. Cabe destacar que en la celebración del día de Halloween, la ciudad se viste principalmente de naranja y negro para celebrar la fiesta. Y tanto las calles como hogares, tiendas, se decoran con calabazas, fantasmas, telearañas, entre otros exponentes, para recibir la noche más terrorífica del año. Una tradición celta que usaban para espantar a los espíritus que vengan en la noche del 31 de octubre. Aracelis Carvajal les informó. Así mismo es, señores. Y así de rapidito vamos a continuar con los dominicanos porque tenemos por ahí un nuevo integrante que viene a esta gran familia América al Día. Nuestro colega Charlie Carvajal. Tiene un tema muy interesante porque ustedes saben que hay muchas preguntas sobre la muerte del diputado Reinaldo Pérez. Realmente hay muchas incógnitas. Es muy lamentable que un miembro del Partido de la Liberación Dominicana tan activo, pero sobre todo un hombre de la comunidad bastante conocido, con una linda familia, se haya quitado la vida. Hay muchas preguntas. Tenemos en los comentarios a nuestro colega Charlie Carvajal. Gracias, Aracelis Carvajal. La República Dominicana este pasado fin de semana fue testigo de un acontecimiento trágico que evidentemente ha conmocionado a todo el país. Ha sido el suicidio de Reinaldo Pérez, destacado político, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Político de esta organización. Evidentemente que esto ha generado mucha tristeza. Reinaldo fue un exitoso abogado, profesor universitario, que en su incursión por la política tuvo la dicha de haber obtenido importantes posiciones políticas. Fue regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional, fue diputado, fue senador en varios periodos, y durante siete años ocupó la presidencia del Senado de la República. La noticia de su suicidio en su apartamento veraniego de Juan Dolio, al este de la capital, ha generado un mar de conjeturas e hipótesis sobre su muerte. Muchos dudan la versión del suicidio, otros se aventuran con otras hipótesis a las que por el momento no podemos darle credibilidad. Lo que sí es cierto es que el destacado político dominicano estaba sumido en una profunda depresión por diferentes causas. Primero, estaba sufriendo un cáncer de esófago del que estaba recibiendo atenciones médicas en los Estados Unidos. A esto se le suma el hecho de que en las pasadas elecciones de la República Dominicana aspiró a ocupar la candidatura presidencial de su partido del PLD, y esto no fue posible. También se argumentan problemas familiares con su esposa Ingrid Mendoza, a la que evidentemente ejercía una posición dominante en la relación. Lo lamentable de todo esto, amigos televidentes, es que la República Dominicana perdió un hombre sumamente capaz, un hombre sano, sencillo, cariñoso, buen amigo, un hombre intenso que defendía sus convicciones con mucha gallardía. Un dominicano común y corriente que le gustaba el trago, la buena música, compartir con los amigos y ese estado característico del dominicano. Evidentemente que habrá que esperar la profundización de las investigaciones para ver si se descarta la teoría del suicidio de Reynaldo Párez Pérez. No podemos olvidar que la actividad política genera pasiones, odios, amor, rencores, y Reynaldo Párez Pérez no escapó a esa realidad. Hoy muchos lloran su partida. Lo cierto es, amigos televidentes, que la muerte de Reynaldo Párez Pérez nos deja una profunda reflexión. Lo vulnerable que somos los seres humanos, pero sobre todo, cómo la vida nos cambia en un segundo. Retorno a nuestros estudios. Muchas gracias, colega Charlie. De verdad que estamos agradecidos de que esté con nosotros. De verdad que tus comentarios, tu análisis son muy importantes, muy interesantes, todo un profesional. Continuamos porque también tenemos a Jesús Camilo, quien siempre está con nosotros desde la República Dominicana y nos tiene algunas informaciones. Adelante, Jesús Camilo. Saludos, muchas gracias, Aracelis. A continuación presentamos las noticias. Ciudadanos pegan el grito al cielo por la hora de robos y asaltos que se registran en diferentes sectores del Gran Santo Domingo. El más reciente caso ocurrió en la zona turística de la capital, en la ciudad colonial, donde un desaprensivo a bordo de una motocicleta le arrebató la cartera a una turista. En un video se aprecia cuando el delincuente observa por varios minutos a su presa, se devuelve a la calle y toma por asalto a la mujer, despojándola de su bolso. A propósito, al menos 20 mujeres fueron asaltadas cuando se encontraban en un salón en el Centro Histórico, en la ciudad de Santiago, al norte de la República Dominicana, a donde irrumpieron dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta. Le dieron golpe a un hombre, algo así, una galleta, le dieron también, y dieron que había mucha gente, se retiraron, pero ya luego entonces volvieron de nuevo, y ahí fueron que entraron al negocio de al lado y robaron todo lo que había en ese negocio. Ellos parecen que pasan ahí entero, como mirando, esperando como que hubiera menos gente para hacer lo que hicieron. Los desaprensivos despojaron a las mujeres de varias de sus pertenencias, mientras se dio la voz de alerta. La Policía Nacional persigue a los autores del atraco colectivo a mano armada. Gran conmoción ha generado en la República Dominicana la muerte en un aparente suicidio del connotado dirigente político Reinaldo Párez Pérez, expresidente del Senado y precandidato presidencial por el principal partido de oposición en el país, PLD. El también abogado fue sepultado este domingo, tras ser velado por más de 24 horas, a donde acudieron los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández, así como diferentes personalidades más, a ofrecer sus condolencias. Las autoridades iniciaron un proceso de investigación para determinar las reales circunstancias del hecho. En otra noticia, ante la tensa situación que vive Haití, debido a la inestabilidad social, política y económica, fue reforzada con mayor seguridad la franja fronteriza dominico-haitiana para evitar incidentes de este lado de la isla. La vigilancia en la franja binacional fue reforzada con un incremento de 11.000 soldados en agencias de combate para controlar el paso de indocumentados, trasiego de mercancías clandestinas y el tráfico de drogas, en una operación que se vigila vía aire y tierra. Pasamos a otra información, y es que las autoridades de salud y las fuerzas de tarea del Estado arrestaron a la propietaria de una farmacia acusada de comercializar tarjetas de vacunación de manera clandestina. La mujer arrestada es una nacional francesa de 61 años de edad, quien presuntamente se dedicaba a vender la ficha de vacunación en la ciudad turística de Cabarete, al norte de la República Dominicana. Se profundizan las investigaciones para determinar si el caso se trata de una red dedicada a ese negocio. En otra información en el ámbito de la salud, aunque los hospitales registran disponibilidad de espacios en la República Dominicana para los contagios de COVID-19, los médicos advierten de los continuos ingresos de pacientes, lo que obligará a habilitar otras áreas para evitar la saturación del sistema ante el repunte en la positividad del COVID-19. Con más del 50% de la ocupación de camas, las unidades COVID-19 de los hospitales siguen ingresando a pacientes, muchos en condiciones delicadas, y en tal sentido las autoridades advierten a la población a evitar la aglomeración que pueda provocar un repunte de la enfermedad. Tegolmanera exhortó a usar de manera permanente la mascarilla, a lavarse las manos y mantener los niveles de alerta a fin de contribuir a la reducción de la pandemia. Han sido estas las informaciones presentadas desde la República Dominicana. Yo soy Jesús Camilo para América al Día. Hasta la próxima. Muchas gracias a nuestro compañero Jesús Camilo. Señores grandes profesionales, tenemos en este elenco de América al Día, de verdad que sí. Nos vamos a nuestra segunda pausa y tenemos más. Les presento al próximo alcalde, Eric Adams. Hoy estamos llamando a que toda nuestra gente se prepare a votar en noviembre 2. Estoy aquí con mi colega José Bayona. Los dos estamos haciendo un papel importante en la campaña de Eric Arendt, juntos con Miosotti Muñoz y todos los oficiales electos latinos que son parte de este gran proyecto. Los invito a que salgamos a votar en estas elecciones. La votación temprana comienza el 23 de octubre y el día de las elecciones generales serán el martes 2 de noviembre. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Significa que el 23 y 24 va a votar para que el 1 de noviembre ya sepamos quién va a ser el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York. Todos a votar. Elecciones tempranas, comenzando el 23. Las elecciones generales serán el martes 2 de noviembre. Mira tú, que estás chateando en el celular. Venga, vacunate. Yo me puse mis dos vacunas, porque las tres vienen y si vienen tres o vienen cinco, vienen diez, yo me las pongo. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es bien para todos. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora te toca a ti. El cuidado de los tuyos es lo nuestro. En Ultra Care Family Wellness Home Care Service tenemos un equipo con más de 20 años de experiencia en servicio de Home Attendant, disponible en los cinco condados de Nueva York. Hablamos su idioma, le acompañamos y le ayudamos en su día a día. Somos el soporte que necesitan tú y los tuyos. Atendemos sus necesidades como servicio privado o Medicaid. Si aún no lo tiene, te ayudamos a conseguirlo. Ultra Care Family Wellness Home Care Service. El cuidado real de tus seres queridos. Llama ahora. Hablamos tu idioma. 718-766-9317. Con la colina Chipping, tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez. Envíos a toda la República Dominicana. Desde New York, New Jersey, Pensilvania, Maryland, Washington y Connecticut. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro con la colina Chipping. Transporte Carvajal. Te brinda servicios de traslados a toda la República Dominicana. Estamos a disposición para tus rutas turísticas, traslados de estudiantes y de personal, viajes, giras y excursiones. Contamos con choferes experimentados. Haz tus consultas ahora llamando al 809-606-2948 o al 809-790-8310. Transporte Carvajal. Te llevamos a tu destino. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, mostró preocupación por la crisis de Haití, donde varias personas, incluyendo dominicanos, se encuentran secuestradas. En otro orden, la Cámara de Diputados escogió a María Elena Vázquez Taveras, en Procompetencia, de una terna de cinco candidatos, enviada por el presidente de la República. Al conmemorarse el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, realizó un acto para cerrar la campaña que busca concientizar las mujeres sobre el chequeo a tiempo para prevenir el mal. Cerca de 30 comisiones trabajaron esta semana en el conocimiento de diversos proyectos, incluyendo la de Medio Ambiente, que se trasladó a La Vega, para analizar temas relacionados a la contaminación ambiental. Cámara de Diputados de la República Dominicana Gracias por continuar con nosotros. Bueno, hemos venido hablando y dando el consejo de todo aquel que piense viajar a los Estados Unidos debe de conocer requisitos. Nosotros estamos dando continuidad al tema y el consejo, las recomendaciones es para que usted esté enterado a la hora de hacer su maleta también prepararse. Si no está completamente vacunado, vacúnese. Pero si no está vacunado y aún esté vacunado, porque hasta para entrar debe de tener la... tiene que tener una prueba de vacunación. Tenemos más informaciones sobre el tema. Se acerca el 8 de noviembre, por lo que todos los viajeros que piensen entrar a los Estados Unidos deberán estar completamente vacunados contra el COVID-19 y proporcionar prueba del estado de vacunación a la compañía aérea antes de subir al avión. Las excepciones a esta política serán extremadamente limitadas, según el Departamento de Estado, que incluye a niños menores de 18 años, personas que por razones médicas no pueden recibir la vacuna, algunos que hayan sido sometidos a ensayos para la eficacia de la vacuna o viajeros de emergencia que no tienen acceso oportuno a una vacuna, que se compruebe que su país no cuenta con las vacunas suficientes para inmunizar a sus gentes. La realidad es que desde este 8 de noviembre, la prueba de vacunación debe ser un certificado o registro en papel o digital emitido por una fuente oficial y debe incluir el nombre del viajero y la fecha de nacimiento, así como el tipo de vacuna y las fechas de administración de todas las dosis que recibió. También todos los pasajeros deberán mostrar un resultado negativo de la prueba de COVID-19 o documentación de recuperación del COVID-19. El momento de esta prueba depende de su estado de vacunación y su edad. Si bien no se pedirá prueba de vacunación a ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes, la realidad es que estos viajeros deberán presentar un resultado negativo de la prueba del COVID-19 tomada hasta tres días antes de ingresar al avión. Todos deberán usar máscaras sobre la nariz y la boca en el interior del avión, dentro o fuera del espacio aéreo de Estados Unidos, en el interior de sus centros de transporte y en los aeropuertos de los Estados Unidos. Cabe aclarar que los centros para el control y la prevención de enfermedades dijeron que se consideraría como certificado válido los que indiquen la aplicación de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Vanessa Vázquez, América del Día. Siguen informados, siguen advertidos, para eso estamos aquí, para traer las nuevas informaciones de todo lo que tiene que ver del tema interés para toda la comunidad. Aquí vamos a estar siempre para ustedes, señores. Recuerden, es por su propio bien, no hay nada ni de discriminación, ni hay nada de maldad, ni hay nada de malintención, todo es bueno porque lo que quieren todos los pueblos, esto no se trata de Estados Unidos, es de todos los países del mundo, es que su gente esté vacunada, de que su gente esté protegida, es garantizar la vida de sus habitantes, así mismo es. Los espero mañana, nueva vez, vamos a estar con ustedes, recuerden que desde el 23 de noviembre aquí se está votando, pues ya es lo decisivo, terminan las votaciones con las urnas, presencialmente, entonces es que ya ustedes saben, bye bye.